Hola Lodotuanenses, para el día de hoy les traigo una historia no tan retro, pero si colombiana, todas para uno. Nuestra historia comienza con Martín, interpretado por Santiago Alarcón, quien está revisando un cajón en el que alberga la ropa interior de cada una de sus conquistas. Es entonces cuando en medio de esta introspectiva entra en escena mi crush de la adolescencia, la encantadora y siempre bien ponderada, Jessica Cediel, quien hace el rol de María, ama de llaves de Martín, quien al verse descubierto le cuenta el motivo de sus acciones y su razón de ser. Resulta que conforme iba creciendo, se dio cuenta que si adaptaba su comportamiento a la necesidad de las mujeres, podía conquistarlas fácilmente. Estrategia que ha venido implementando con éxito hasta la fecha, y que incluso le permitirá navegar con Karen ese mismo día. Pero, 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 chan, chan, chan. Al volver de hecha cita, y ante el permanente contacto con el agua, se resfría, y cae en cama inevitablemente. Llama a su señora madre, interpretada por Marilena Doerrink, quien está en medio de una jala, así que no está en las mejores condiciones para cuidar de su hijo. Por lo tanto, llama a María para que por favor vaya hasta la casa de Martín y lo cuide. Una vez allá, ésta le prepara una infusión de limón con panela y vela por su sueño. Atención que aparentemente Martín ni siquiera nota. Al día siguiente, y después de levantarse, Martín procede a botar toda la ropa íntima que guardaba. Esto, pues tuvo una epifanía mientras dormía. Y se dio cuenta que cuando estaba al borde de la muerte, sí, como a todos los hombres cuando nos da gripa, aunque no lo crean, ninguna de las chicas a las que les pertenecían esas prendas estuvo con él para cuidarlo. Ni siquiera María, jajajaja, ahí puede ir a cañajo. Así que, y asesorado por su mejor amigo Gerardo, alias Juan Pimarica, jajajaja. Ah, me encanta ese personaje. Ingresa a una aplicación por internet y conoce a Christine, interpretada por más ni menos que Emma Watson. No, no, no mentiras, lo siento, lo siento. Norma Nibia, quien resulta ser una dominatrix, una kinky. La cual, después de robarle todo su dinero, lo deja atado a la cama y con bozal incluido para que no gritara. Nuevamente lo intenta, asesorado otra vez por Gerardo. Y decide ir a una sesión de yoga. Pero termina drogado. Con Yajé, supongo, dejémoslo ahí. Y siendo María otra vez quien se encarga de cuidarlo. Martín decide, agradecido, invitarla a comer. Pero no como María esperaba, sino con un bono para que esa invitara a quien quisiera. No le sale media, está pobre. Pero quien si sale es Martín. Esta vez con una educadora. Quien confiesa tener cierta inclinación o afición a, como decirlo, la Nutella orgánica. El que entendió, entendió. Al término de la cita, Martín se da cuenta de que no solo perdió el trabajo, el cual tenía suspendido y con un reemplazo mientras estaba de cita en cita, sino que también le han girado las acciones de las que dependía. Quedando en la absoluta piedra y sumido en la depresión. Pero María al rescate siempre tiene un plan. ¡Yá va, Dabadú! ¡Sorpresa para todos los niños! ¿Qué pasa, Pedro? Ahora todos los pica piedra estamos en los yogurts Chambursí. Nueve muñequitos para jugar y coleccionar. ¿Y nosotros también? ¡Claro, enano! ¡Todos nosotros! ¡Qué idea de Chambursí! ¡Claro, Pablo! ¡Te esperamos en tiendas y supermercados! ¡Añá, Pablo! Chambursí es sabor y confianza. Quedamos al colegio, te esperan mis amigos, amigos verdaderos en cuadernos que yo quiero. Tío Rico es el pato, requete millonario, que en busca de aventuras la pasa todo el año. Igual tiene trae a Mickey y a su boqueta Minnie, viviendo sus romances en la tele y en el cine. ¿Y dónde está Javier? ¡Aquí! Y en la estrella del rock de Convertín. Amigo de Pilar, yo soy el Rosetas, y estoy en tus cuadernos saquiendo buenas notas. Mira bien que sean, Preforrado Norma, tu mami no los tiene que forrar. Gracias, amigo. Preforrado Norma, tus amigos verdaderos. Y no es otra más que la típica industria colombiana, empanadas. Sí, al parecer Martín posee una habilidad que no se había mencionado antes, cocinar. Además, para fortunas de esta sociedad, María tiene una gran proyección empresarial, y lo que aparentemente les tomaría cinco años, solo ha tardado cinco meses. Pero es que, siendo sinceros, ¿quién no le compraría empanadas a Jessica Cediel? Empanadas, arepas, roscones, chicle, maní, caramelo, lo que ponga la niña se le compra. En fin, el avance es tal, que incluso ampliarán su planta de producción, lo que requerirá de una ingeniero o ingeniera de alimentos, a quien muy amablemente Martín se encarga de entrevistar. Y es ahí, donde María saca su super instinto ultra super Saiyajin, con términos que no se pueden mencionar. Como vete a la tal, o hija del... Ya entendimos. Ay, no, 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 déjala terminar. ¿Qué tal, ah? Pero ¿sabe qué? Hoy me cansé, me aburrí, me mamé. No aguanto más, se lo juro por Dios que de hoy no pasa, no pasa y se va para la porra. ¡Para la porra! No conforme con ello, cuando María enferma, llama a Martín esperando que éste pueda cuidarla y aprovechando la excusa para poder verlo y hablar. Pero quien responde es la nueva conquista de éste. Así que al siguiente día, dolida e indignada, María firma la disolución de la sociedad y se prepara para irse a Argentina. A su vez, una nueva chef, compañera de la U de Martín, ingresa a reemplazar a María, a quien después de conocerle, le invita a una cena de despedida. Ésta acepta a regañadientes y va con Ángela, el gurú del marketing, quien mire ella a su mejor amiga le presentó. Al término de la cena y al verla en brazos de éste hombre, con quien por cierto no funcionó la relación, o bueno, el intento, Martín se da cuenta de lo que se estuvo perdiendo todo este tiempo y decide ir a buscarla. Pero antes de salir, llega María para despedirse. Y ante los incesantes reclamos de Martín, que de rodillas te pido, te ruego y te... Que regreses conmigo, que no te he olvidado. Pero María se niega, típico de voz, y le dice que si en verdad la ama, debe dejarla ir. Martín, desesperado, va tras ella. Y aún sin explicar, o bueno, sin saber dónde estaba alojada, ésta en Buenos Aires, allá llega con hermoso ramo de rosas. Otra vez de rodillas le pido, te ruego y te digo. Le pide matrimonio y ésta acepta. En la luna de miel, y después de desfilar una serie de disfraces para aumentar la pasión, la llama que lleva adentro. María se resiste a todos. Y le dice que lo prefiere como Adán. Es decir, al natural. Lo que indica que María es falta de fetiches. Y no es más que una vaca, tenería de persona. Pero me gusta predecir relaciones neuróticas y enfermizas que terminan mal. Y Martín se hace punquero, y María se pone polímeros, y fin.